Lo que yo nunca haré es usar la corruptela que hacen ustedes a través de sus asociaciones de amiguetes para meter querellas una y otra vez para hacer ruido mediático. Una corruptela, de su gente. Y mire, señoría, yo no me he ido de tiendas a Estados Unidos. He tenido 13 reuniones con distintas instituciones, 17 intervenciones en distintos medios de comunicación y ruedas de prensa, entre ellos el Wall Street, Bloomberg, da igual. Si es que lo importante es la intensa agenda que hemos tenido en tan solo cinco días intentando hacer las cosas bien. Sí que a ustedes no les interesa porque es que no ha dedicado ninguna parte de su respuesta a hablar del viaje. Pues yo le diré que con la agenda que hemos tenido y con los pocos acompañantes que hemos llevado hemos hecho mucho más que cualquier otra Administración autonómica cuando ha realizado un viaje similar. En muchos de ellos han llegado a llevar de entre seis y diez acompañantes. La próxima vez, si voy al tercer mundo, les diré que se vengan conmigo porque son ustedes los que saben exportar esos modelos de pobreza y tiranía. Si voy a esos países, hay sitio para ustedes, de verdad, créanme. Yo no utilizo mil millones de euros, como hacen los independentistas, para hacer esta promoción de Madrid y contra España. Ni utilizo el Falcon para esto, como utiliza el Falcon su jefa para ir, por ejemplo, al norte de España, una persona que ya ha utilizado en gasolina y combustible de aviones 4.800 kilómetros en 48 horas. La ecologista de su jefa. Nosotros lo que hemos hecho es tratar de analizar la imagen de la Comunidad de Madrid y de España fuera de nuestras fronteras, y en este caso en concreto en los Estados Unidos, después de muchos años de frialdad con esta Administración por parte de distintos gobiernos, desde el parte del Gobierno de España, como fue Zapatero con Estados Unidos, o el propio Trump con los aranceles contra España. Por tanto, lo único que queremos hacer ahora es seguir trabajando y ayudando a la imagen de España, lo que no ayuda a que, por ejemplo, su exsecretario de Organización acabe de ser condenado por el Supremo, o no ayuda, por ejemplo, en absoluto, la imagen tercermundista que dan con el problema de la vivienda, de manera chavista, a los inversores internacionales, que son esas personas que con su patrimonio crean puestos de trabajo, allá donde se les trata con respeto. Nosotros, tras el viaje que a ustedes no les interesa, vamos a seguir haciendo de Madrid una comunidad más bilingüe, vamos a seguir haciendo campañas para dar a conocer nuestra comunidad, nuevos convenios con la hostelería para adelantar y ampliar los horarios, para hacer establecimientos bilingües para todos los clientes, ayudar a las pymes, intercambios culturales y trabajar para que venga más inversión a Madrid. En definitiva, desarrollo, progreso, prosperidad, algo que ustedes odian porque no pueden tiranizar así a la población. Gracias.